Y es turno de José Feliciano Opción 12 Quienes los acompañan, los Panchos, ganadores de la primera temporada del 2013 Que lujo, cantarán nosotros, pero mejor vamos a ver un video para ver como se prepararon Hoy es día de refuerzo y estoy bien contento de tener estos grandes talentos conmigo Ayudándome y bueno, hoy día Noche de Boleros, una noche muy bonita, una canción muy bella Con estos grandes artistas Nos llena de dicha y alegría volver al gran escenario de Yo Soy Y qué dicha de compartir el escenario con Sebastián Holanda, nuestro gran José Feliciano No se pierdan esta noche hermosa, Noche de Boleros, un bolero muy hermoso, una canción linda Con mis amigos Los Panchos y José Feliciano, no se lo pierdan Ingrese al nuevo concepto de moda y elegancia para el hombre de éxito Cristian Armand Prendas y accesorios Encuéntralos en el Centro Comercial Caminos del Inca Tienda 19 Primer Nivel Búscalos también en Facebook Muchísimas gracias Cristian Armand Continuamos entonces con el programa Preparados y listos porque está Don Pancho, Pancho y Panchito que cantan con la opción 12 que es José Feliciano Yo soy José Feliciano y para este número tengo a mis amigos Los Panchos Atiéndeme Quiero decirte algo Que aunque tal vez no esperes Doloroso tal vez Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Amándonos estamos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros 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 Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes Más Que nos vemos 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 En falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te juro que te adoro Y en nombre de ese amor Y por tu bien Te digo adiós Te digo adiós Te digo adiós Muchas gracias Muchas gracias En competencia está Sebastián Landa con la opción 12 José Feliciano Señores de los Panchos si fueran tan amables de acompañarme aquí transformense por favor en Sebastián Aquí están Don Pancho Pancho y Panchito Y después de haber escuchado Esta canción tan bonita Vamos a pedir un abrazo grupal Oye que bonito Oye que bonito esto Que bonito sonó chicos Voy a poner este lado Oye que tal trabajar con estos maestros Lo máximo en realidad Lo máximo son unos excelentes personas Son maestros en realidad Muy contento de que me haya tocado Con estos grandes Abrazo grupal Estoy llando Ok ahí estamos Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Comenzamos con el señor Fernando Armas Adolfo hay una parte De la letra de esta canción Cuando la escuchaba Me acuerdo de ti De Mari Carmen De Ricardo Y de Karen Nosotros que nos queremos tanto Debemos separarnos Que no nos pregunten Que no nos pregunten más No es falta de No es falta de No es falta de presupuesto Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y el nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós No te digo piensa en grande Muy bien Que tal refuerzos Recontra reforzados Mi querido Sebastián Landa Que más puedes pedir Muy bonito Señores Panchos Familia linda Sigan ustedes deleitando A todas esas generaciones Porque no solamente son generaciones anteriores Sino todas las actuales Inclusive disfrutan de su música Sebastián Landa Un crecimiento notable Muy bien Fernando Muchísimas gracias Mari la escuchamos Bienvenidos a nuestros panchitos Lo máximo Esta para mi ha sido una presentación de lujo Sebastián Has estado maravilloso Buen dúo Excelente Muy bien Mari Muchísimas gracias Ricardo Lo escuchamos Es realmente un placer Tenernos en el escenario A los justos ganadores De la primera temporada de este año Gracias por estar aquí Ahora me hace Recuerdo que creo que Sebastián Los apoyó en los duelos De esa temporada ¿No es cierto? Hacen muy buen ensamble juntos De verdad Y Sebastián Tocar al costado de estos caballeros Es realmente Palabras mayores Y no has estado deslucido Has tenido tu lugar Timbre correcto Imitación correcta Muy buen ensamble Muy buenas Felicitaciones a todos Y si usted quiere ver A estos tres caballeros tocando Van a tocar este viernes ¿No es cierto? ¿Dónde van a tocar? Con el Puma Con el verdadero Puma Ah, no con el de acá No En el Mariangola Este viernes Van a estar tocando con el Puma ¿No es cierto? Que gusto amigas y amigos De volver a un gran escenario A una gran familia Un hermoso reencuentro Es una bendición nuevamente Estar al lado de ustedes Un abrazo Y les invitamos Invita, invita, invita Los invitamos a cada uno de ustedes Para poder compartir El inicio de una gran primavera 2013 Compartiendo escenario Con el señor José Luis Rodríguez El Puma de Venezuela Otra bendición Para sus amigos Los Panchos La verdad emocionados Imagínate Adolfo cantando A ritmo de Los Panchos Pavo Real Imagínate ¿Cómo sería? Pavo Real Quiero abusar de la confianza Ricardito Dos pilares siempre nos acompañan En la familia Dos pilares Dimas mi padre Sanando sus heriditas Y mi madre de cumpleaños Dimas soyla Un abrazo Un beso grande Hijo mío Estamos caminando Muy bien Estupendo Fernando ¿Quería decir algo? No Mari Carmen ¿Listo? Ricardo ¿Listo? Muchísimas gracias a nuestro jurado Recordemos El número para votar por José Feliciano Doce La opción doce Muchísimas gracias A tomar asiento